No existe amor perfecto Y empiezo a pensar que esto del amor Es una fantasía, aún no me la creo Que tú ya no te acuerdes de todas las veces que te hice mía Y todavía me exiges que olvide tu sonrisa y borre de mi mente Todas tus caricias me subes hasta el cielo Y luego caigo al suelo porque tú te vas ¿Cuándo más te querías? ¿Te hubieras ido antes? ¿Por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? ¿Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme? Si no te interesaba dime por qué diablos me obligaste a amarte Y luego te alejaste ¿Te hubieras ido antes? No creo que merezca que mi corazón tires a la basura Me suena tan ilógico que ahora me digas que no fue tu culpa Si no te interesaba por qué me besabas con tanta dulzura y con tanta ternura Si no hubieras ido antes Y así yo no tendría estas ganas de rogarte Y todavía me exiges que olvide tu sonrisa y borre de mi mente Todas tus caricias Todas tus caricias me subes hasta el cielo Y luego caigo al suelo porque tú te vas ¿Cuándo más te querías? Si hubieras ido antes ¿Por qué no te mandaste cuando aún no eras tan indispensable? Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme ¿A qué estabas jugando? Dime por qué diablos me obligaste a amarte Y luego te alejaste ¿Tú hubieras ido antes? No creo que merezca que mi corazón tires a la basura Me suena tan ilógico que ahora me digas que no fue tu culpa Si no te interesaba por qué me besabas con tanta dulzura y con tanta ternura Que hubieras ido antes Y así yo no tendría esas ganas de rogarte Y así yo no tendría esas ganas de rogarte Seguida al lado suena tan être